Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Los objetivos de este taller es que las y los participantes aprenderán a promover la salud de sí, del otro y del planeta a través de la información actual fundamentada. Conocerán los efectos insalubres de los edulcolorantes, saborizantes artificiales y conservadores de los productos comerciales para preparar gelatinas industrializadas. Experimentarán la preparación del psicolabis como el tiempo para el amor. A ver. Y bien, en pedagogía contemporánea, un concepto fundamental es la biocorporalidad viva, sana y en movimiento. Es la materia de vida que tenemos nosotros, es ley de vida y con ella transitamos desde que nacemos hasta que morimos. Y bueno, en la biocorporalidad viva, sana y en movimiento, todos los seres vivos del planeta requeremos energía, que es el combustible, para realizar nuestras funciones biológicas, las cuales representan movimiento. Por ejemplo, las plantas, ¿de dónde obtienen la energía? ¿Alguien sabrá de dónde obtienen la energía? ¿Del sol? ¿Del sol? Es así. Los humanos y los animales la obtenemos de sustancias que ingresan a nuestro interior. Y bueno, también el sol nos brinda a nosotros vitamina D. Entonces, también es necesario tener algunos baños de sol y más ahora que estuvimos confinados durante mucho tiempo, darnos unos espacios de dos minutos, salir, ya sea si estamos en casa, salir a la azotea por lo menos y que nos den sol, sobre todo en la parte de la espalda. Y unos dos minutos es muy buen alimento también para la biocorporalidad viva y en movimiento. Entonces, los nutrimentos las obtenemos de sustancias que ingresan a nuestro interior y para ser utilizadas pasan por varios procesos de transformación. Es por ello imprescindible de ocuparnos de nuestra alimentación diseñando nuestra dieta con alimentos frescos. Por ello, lo esencial de conocer para saber y saber para cuidar. Pregunta, ¿cuántas veces al día preparas e ingestas un psicolabis? Si es que tienes alguna idea de lo que sería psicolabis. ¿Ninguna idea remota mínima de qué es psicolabis? ¿A qué le suena? ¿Una pizca de algo? Bien, pues voy a continuar para que quede clara la palabra psicolabis. La palabra psicolabis es un sustantivo. Se tienen algunas referencias del origen de esta palabra, como el nuevo diccionario de la lengua castellana de Vicente Salva. Registra piscolabis en la que señala un tentempié y se dice tomar o echar un piscolabis por tomar un bocado o echar un trago. Así nosotros le llamamos merienda, pisquilabis, agasajo, bocadillo, colación, tomar las once. Se designa este pequeño refrigerio en comida o en alguna bebida en que se pizca algo entre comidas. ¿Alguien de ustedes pizca algo entre comidas? ¿Y qué es lo que pizca? ¿Qué pizca, Federico? Overe también. Verdura. Muy bien. Galletas. Galletas. Hechas por ti misma. ¿Puedes aprender a hacer galletas? Leche vulgarada. Manzanas, galletas, geláticos. Muy bien. Bien, pues seguimos. La norma oficial mexicana 043 de la Secretaría de Salud, publicada en enero de 2013, lo define como porción de alimento consumida entre las comidas, principalmente en el desayuno, comida y cena, y sirve para cumplir las características de una dieta correcta. Correcta. Vicky se pizca una leche búlgara con fruta o unas frutas. Bien. ¿Qué es higiénico y profiláctico? ¿Quién es? Esta es una pregunta para el auditorio, bueno, los alumnos del taller. ¿Quién es el principal guardián o guardiana de la salud? A ver, también Jorge, digo, perdón, Federico nos está diciendo. Frutos secos, claro que también cuentan como colación. Preguntaba Federico, ¿la verdura que sí es una colación? O... Lápiz con lábiz, ¿no? Sí, el psicolábiz es una colación, es un refrigerio. Y Delia contesta la pregunta de quién es el principal guardián o guardiana de la salud. Justo es nosotros mismos, uno mismo. Y bueno, en pedagogía contemporánea promueven a IGEA, la divinidad griega de la salud, la que monta guardia. En pedagogía contemporánea se promueve que el principal guardián o la principal guardiana de la salud seamos nosotros mismos, con elección informada. Y la profilaxis como promoción de la salud para prevenir la enfermedad y mantener la salud. Ecosófico, ¿qué es ecosófico? En pedagogía contemporánea la conceptualizan como el conocimiento y cuidado de sí, del otro no humano y del planeta. Y bueno, esto del conocimiento y cuidado de sí, del otro no humano y del planeta fue también que lo aprendimos en una diplomatura por parte de también de la doctora Julieta Valentina y la maestra Mónica, donde promueven esto de la cocina ecosófica. Brevemente les comparto qué es esto de la cocina ecosófica, donde tiene el propósito de también fomentar la producción y consumo de alimentos saludables, donde los participantes tenemos como objetivo idear y diseñar los productos alimentarios de consumo racional y saludables. Entonces, en estas actividades, cocinamos con recetas ecosóficas, idear un platillo con ingredientes vivos. Los ingredientes vivos también pueden ser los germinados, germinados de lentejas, incluso también de frijol. El frijol los puedes germinar y cocer y eso también te aporta un buen valor nutrimental. El criterio es que tengan un valor nutritivo a bajo costo, elaborado estos platillos con productos locales. Las restricciones es que si fuera el caso, el método de cocción no puede ser frito. No podrá incluir conservadores, colorantes artificiales, emulsificantes, edulcolorantes. Entonces, esto finalmente es lo que tienen todos los productos industriales en las que estamos completamente bombardeados y por falta de este tiempo, pues a veces recurrimos a ellos. Pero la invitación en este profilaxis de promover la salud es de irlos erradicando de la dieta que tenemos. Entonces, también no participan los enlatados, embutidos y los productos que se esperan con esta experiencia pedagógica contemporánea que aprendimos. Es que los aprendamos a hacer y que los tengamos como el consumo diario, cotidiano. Y bien, los beneficios del psicolabis matutino y vespertino. Estas son pequeñas comidas, también llamados refrigerios, como ya lo hemos visto, que nos ayudan a favorecer la concentración y atención, evitar la fatiga y la somnolencia, tener saciedad, evitar el consumo excesivo de alimentos en las comidas principales. Entonces, las características de una colación saludables son que aportan fibra, vitaminas y minerales, bajo contenido de azúcar refinado y grasas saturadas y sodio. Sí, me dicen que sí, estoy compartiendo la presentación. ¿Vas a compartir presentación? Sí. La voy a compartir. Bueno, ahora sí, me parece que ya la están viendo. Entonces, estos son los beneficios del psicolabis. Y algunos datos para elegir un psicolabis saludable. La fruta se puede comer sola o con semillas oleaginosas. Entonces, pueden ser las nueces, pistachos, almendras. Una cuestión importante también es que las almendras hay que remojarlas unas horas antes para quitarles de preferencia la cáscara. En algunas personas esto puede provocar algunas alteraciones gástricas. Entonces, es una recomendación también que les hacemos. Y también algunas personas tienen intolerancia a la lactosa. Entonces, también hay otras opciones como la leche de coco o la leche de almendras, en el que pueden poner avena y también le pueden poner estas semillas de girasol, almendras o pistaches. Y de preferencia sí deben de ser remojadas las semillas oleaginosas. Elige cereales o bien también las pueden ligeramente tostar las semillas. Y eso también le aporta un buen valor nutricional. Elige cereales integrales como el pan integral, tostadas, el amaranto. Son fuente importante de fibra. A la fruta le pueden agregar el amaranto. Elige frutas y verduras frescas, pues son fuente de vitaminas y minerales. El psicolabis saludable para todos aumenta la energía, contribuye a que los infantes, niñas y niños, adolescentes incorporen más cantidad de nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo. Se disminuye el riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Los nutrimentos. Los nutrimentos son las sustancias que funcionan como combustible y son las que participan en el metabolismo. Cada célula del organismo, que tenemos alrededor de 37, 2 billones de células, necesitan nutrimentos para vivir. Estos se encuentran justo en los alimentos, formando compuestos químicos como almidones, azúcares, proteínas, grasas, entre otros. Durante el proceso de digestión, estos compuestos se rompen para liberar los nutrimentos y puedan ser absorbidos. Pasan al torrente sanguíneo y pueden llegar así a las células. Ahora bien, ¿qué son las vitaminas y minerales? Las verduras y las frutas constituyen una fuente importante de vitaminas y minerales, así como fitoquímicos como los antioxidantes y fibra dietética. Las vitaminas son compuestos orgánicos que tienen una función reguladora en nuestro organismo. Los nutrientes esenciales para los procesos básicos como la conversión de alimentos en energía, el crecimiento y la reparación de los tejidos, la prevención de enfermedades crónico-degenerativas e incluso procesos de envejecimiento. Los minerales son elementos inorgánicos que forman parte de algún órgano o elemento biocorporal, como el hierro en la sangre o el calcio en los huesos. Y junto con las vitaminas son necesarios para las funciones esenciales de nuestro organismo o de nuestra biocorporalidad. Los frutos comestibles. Cotidianamente llamamos fruta a los frutos comestibles. ¿Cuál es su fruta preferida en esta temporada? Recordemos que hay frutas por temporada. ¿Y cuál sería el de ustedes? La mandarina. La mandarina. La uva. Vicky dice naranja, guayaba, los cítricos. El limón también, bueno, eso ya es todos los meses del año que podemos encontrar el limón. Entonces, las frutas comestibles ya obtenidos de plantas cultivadas o silvestres que se caracterizan por su gran variedad de color, sabor, dulce, acidulado y sus propiedades nutritivas. Bien, ahora también, ¿están ustedes en casa o todos se encuentran en el trabajo? También Federico está en el trabajo. En el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos en esto de la cortinilla biodinámica, donde proponemos hacer una pausa breve de unos cinco minutos, tres minutos, donde podamos levantarnos, movernos un poco, ir a por agua, ir por un psicolabis, a una colación, refrigerio? Esa es la invitación, que tengamos dos minutos, o bien, como ustedes nos digan, procedemos con la presentación. Ah, pero es que también están en el trabajo, es que también les quería compartir que podemos ir adelantando un poco de la receta. A ver, las voy a compartir. Bueno, ¿quieren hacer alguna pausa? ¿Alguien necesita alguna pausa? Ok, Federico, sí, ¿todo bien? Hacemos una pequeña cortinilla biodinámica de un minuto. Digo, también lo pueden ver ahí en la pantalla, donde cuando estamos mucho tiempo sentados, pues bueno, podernos de pie y mover las piernas, hacer algunos movimientos con los hombros hacia atrás. Y vincular el movimiento con la respiración, puedes mover los brazos. Puedes entrelazar los dedos de tus manos y hacer este movimiento de ondulatorio, donde a veces por el uso del teclado, del mouse, a veces empezamos a tener algunas situaciones en osteomioarticulares, en los dedos, entonces movemos. Digo, si entre en el trabajo no lo pudieran hacer, ustedes en su casa o en algún momento en el trabajo que busquen esa oportunidad, pues van a la mejora al sanitario y ahí pueden hacer estos movimientos, los movimientos con las piernas, subiendo un talón y el otro. Entonces, iban también soltando los brazos, realizando respiraciones profundas, incluso puedes bajar los párpados de los ojos y realizar unas siete respiraciones profundas y eso va a relajar también el sistema nervioso central. Cuando estamos muy presionados y que hacemos una pausa, también eso te ayuda mucho. Puedes también llevar tus brazos hacia atrás, entrelazando las manos y realizar este movimiento hacia arriba, ligero, sin que también te sea incómodo para tus articulaciones, sobre todo de los hombros, que a veces duelen. Entonces, cuando hagamos estos movimientos, si hay dolor, evita hacerlos, porque también no es bueno que haya algún dolor y que lo hagas, porque puedes lastimarte más, entonces tendrías que ir con algún fisioterapeuta que te pueda brindar también mayor información y algunos ejercicios que podrían beneficiarte más. Y bueno, hacemos nuevamente uso de la silla y continuamos. Y nada más es el recordatorio para hacer el psicolabis, los ingredientes, el tiempo de preparación realmente es muy rápido, el de preparación. Sin embargo, también requiere el tiempo de cocción de los tejocotes, aunque también se pueden comer crudos. ¿Alguien los ha probado crudos? Tienen un... Sí. Sí, qué bien, Vicky. Después de la piñata. Sí, claro, entonces... Y tiene mayor aportación nutrimental cuando es crudo. Entonces, bueno, aquí está la receta. Más adelante vamos a verla de nuevo. Y como les comento, va a estar grabado esto y posteriormente lo pueden ver. Y continuamos con los beneficios de la fruta. La fruta es baja en grasas y sodio. Nos aporta una buena cantidad de calorías, potasio, fibra, vitamina C y ácido fólico. Las de mayor contenido de potasio son el melón, naranja, plátanos, entre otros. La vitamina C en alimentos como los cítricos, las fresas, mejora la absorción de hierro y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. La fibra de la fruta ayuda a proteger contra las enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Y al ver estos colores también se antojan las frutas, ¿cierto? O el jugo de tanto de verduras como frutas, bueno, también son muy, muy ricas. Algunos datos de la fruta. Sí, Vicky, también de preferencia es comer crudas las verduras, aunque también es necesario la guía de un nutriólogo, porque también hay ciertas verduras, aunque crudas, también puede crear movimientos en el aparato y en nuestro sistema gastrointestinal. ¿Cómo es, Berenice? Gastrointestinal. Entonces, sí es también importante que uno se cerciore ante ciertos alimentos, cómo es que te caen bien, si crudos, cocidos o no tan cocidos, que eso sería lo recomendable también. De hecho, de las manzanas, Vicky, lo importante es hasta mejor comprarlas en el tianguis, que son esas manzanas que no tienen una forma perfecta y brillosa, porque las que venden en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, digo, esto que le ponen la acera y que brillan y que se antojan más, pues son las frutas que están modificadas genéticamente. Entonces, recomiendo es mejor ir al tianguis y comprar de esas manzanas que tienen una forma, por así decir, sin tanta perfección y justo no brillan. Ajá, exactamente, las manzanas criollas. Federico también nos está compartiendo que está atendiéndose con una licenciada en nutrición. Eso está perfecto. Aún así, en los tianguis también venden con cera, pero ya hay nosotros sabiendo, identificando cuál es la diferencia entre estas manzanas criollas. Ya puedes tú elegir entre una y otra. Entre menos brillan es mejor. Y bueno, continuamos con las frutas originarias de México, el xicamatl. ¿A qué le suena? El xicamatl. ¿La xicama? Es así, es la xicama. Y bueno, el zapote de árbol, el coatzapotl, que también a veces, bueno, la conocen como la guanábana, también tiene un sabor inigualable. El xicot zapotl. Es el mamey. Los licuados de mamey también son fabulosos. O comerlo. El chico zapote. El cuaxinicuile o xonecuile. También esta fruta tiene una textura muy peculiar, suave, dulce, es muy rica. El zapote, el tetzonsapotl. Un momentito, es que tenía una alarma programada para... Un momento, por favor. Para esto del taller, que me dé algunos avisos. Entonces, de otras frutas, el nanzicuate. Bueno, estoy en proceso de la pronunciación en náhuatl. Y bien, del calendario de frutas de temporada, Como verán, hay una gran variedad de frutas durante todo el año en México. Aproximadamente más de 42 variedades de frutas hay en México. Y recordando estas frutas de diciembre, como la caña, el chico zapote, chirimoya, la fresa, granada china, guayaba, la jícama, lima, limón, mandarina, naranja, pera, piña, plátano, el ponche. A alguien le agrada el ponche, que también lo recomiendan mucho justo en esta temporada para... Sí, la combinación de la caña con los tejocotes, con la guayaba, la canela. Ya, algo mencionaba Federico en el chat, que decía que las frutas gringas tienen una etiquetita con código de barras. Exacto, en el caso, ajá, número cuatro, que son frutas transgénicas. Sí, sí, sí es una delicia. La calabaza también con piloncillo, bueno, también es otro platillo inigualable. igualable. Continuamos entonces con las bondades de las frutas. Tienen mucha agua, lo que las hace muy refrescante y nos mantiene hidratados. Son dulces y aromáticas, los que estimulan nuestros sentidos. Contienen fibra soluble e insoluble, lo que nos ayuda a la digestión. Son fuente natural de vitaminas y minerales, lo que ayuda al crecimiento y desarrollo de los infantes, de las niñas, niños, adolescentes. Y también previene enfermedades cardiovasculares. Mejoran el proceso de digestión, a mantenernos saludables, sobre todo en los adultos y en los adultos mayores. Y bien, el nombre científico del tejocote viene de Crategus, mexicana, que pertenece a la familia de las rosaces. Su origen, su nombre proviene del náhuatl texocotl, compuesto por til, que quiere decir piedra y xocotl, que significa fruto de sabor agridulce. El tejocote es originario de México y ciertas localidades de Guatemala. De Guatemala también puede llegar a encontrarse en los Andes americanos. Esta fruta de origen mexicano es semejante a una manzana pequeña de tonos amarillos anaranjados o anaranjados rojizos, y alrededor de la superficie tiene pequeñas protuberancias. Y bueno, el árbol de tejocote es una fruta silvestre que se encuentra adaptado a una gran diversidad de suelos y climas, aunque el hábitat natural está en el antiplano mexicano y en especial de la región de los volcanes Iztapopo en la llamada Sierra Nevada. Y bueno, las variedades más importantes en México se agrupan alrededor de 140 especies. En el continente americano se localizan 100 de ellas y 16 crecen en México. La mayoría de estas especies viven en las zonas montañosas de la Sierra Madre Oriental, en los estados de Coahuila, Nueva León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Ocho de estas son endémicas de México, es decir, que no habitan en ninguna otra región del mundo. Y bueno, los estados con mayor producción del tejocote en México es Puebla, es donde produce más. En el 2019 fue de 5.522 toneladas cosechadas en 927 hectáreas. Y los otros estados productores son el Estado de México, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán, Hidalgo y Morelos. El tejocote se cosecha a partir del mes de agosto, pero los meses con mayor consumo son entre noviembre y diciembre, justo cuando empiezan también las posadas que preparan el ponche. Y nos comparte Vicky que dice que en el pueblo de su mamá se da mucho y nunca falta mucho y nunca falta para el ponche. Así es. Ahora, y bueno, el kilo, el kilo de tejocote luego me asombra. Lo encontré primero en hace unos meses en 20 pesos. Ahorita ya está 15 el kilo. Y bueno, esto es hasta para compartir con los vecinos. El ponche que preparemos o el psicolabis de tejocote. Y bien, los nutrimentos del tejocote. Se recomienda comer este pequeño fruto que aporta un gran valor nutricional gracias a su alto contenido en calcio. Que fortalece huesos y dientes, hierro necesarios para producir hemoglobina, la proteína que da el color rojo a la sangre y transporta oxígeno. El complejo B, indispensable para el buen funcionamiento del sistema nervioso, así como para el cuidado de la piel, las uñas y el cabello. Por tal motivo, es empleado para preparar remedios caseros, también contra la gripe, tos, malestares estomacales, entre otros. Y bueno, estos nutrimentos son indispensables para que la biocorporalidad viva, saludable y en movimiento goce de bienestar. Aquí también tenemos en este pequeño cartel del tejocote, que mejora el funcionamiento de las vías respiratorias. Es bueno para combatir la bronquitis, tos y asma. El calcio que contiene, también por eso es importante hacer el ponche desde antes, desde que ya comienza a estar a la venta el tejocote para fortalecer el sistema inmunocompetente y respiratorio en estas fechas que es común estas enfermedades respiratorias. El calcio que contiene, también es bueno para evitar el estreñimiento y por eso los invitamos a que los comamos con la cáscara, porque ahí contiene la fibra, entonces cruda o cocida es con toda la cáscara. He visto que le quitan la cáscara y bueno, digo, es que ahí estamos desperdiciando también un buen aporte nutrimental. Los factores de riesgo de una gelatina industrializada, nada más por poner un ejemplo de un producto industrializado. El consumir diariamente o un par de días a largo plazo produce en el organismo una serie de alteraciones biocorporales. Contiene mucha azúcar refinada, se asocia con riesgos de contraer enfermedades crónico-degenerativas como diabetes tipo 2 u obesidad. Los conservadores como el benzoato de sodio, sorbato de potasio, propinato de sodio, tienen altos niveles de sodio. Entonces, esto se asocia con trastornos en las glándulas suprarrenales y enfermedad de los riñones. Los colorantes y saborizantes artificiales representan un nivel de toxicidad y están asociados a diversos efectos adversos para la salud, pudiendo ocasionar asma o reacciones alérgicas, urticaria, por ejemplo. Su consumo a largo plazo también podría ser cancerígeno. Los edul colorantes, el consumo de este a largo plazo podría acelerar el desarrollo también de la diabetes tipo 2 y altera la microbiota intestinal. La gelatina con sabor a fruta no se puede considerar como un apropiado sustituto de la fruta, ya que además de vitaminas, las frutas frescas, pues en la fibra, lo que comentábamos. Sustancias antioxidantes y diferentes minerales que no contienen estos productos que están industrializados, aunque a veces pongan que están complementados con vitaminas y minerales y demás. Pero tienen edul colorantes, tienen colorantes conservadores que ponen en riesgo la biocorporalidad humana a contraer estas enfermedades. Entonces, la propuesta que al evitar esta compra de productos procesados, se disminuye el riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, como las que ya mencionamos, además las caries, que también para evitar la visita al dentista continua, las enfermedades reumáticas, la artritis, enfermedades del hígado graso y algunos tipos de cáncer. Dice Birky que sí, también he hecho gelatinas con la grenetina, con la fruta, la he hecho con mamey, con la piña, ese sí no es una muy buena idea, no cuaja, porque es una fruta muy ácida, entonces no cuaja la gelatina. Lo hice también con mango, es excelente y sabe muy bien la grenetina. La grenetina vienen a veces en sobre o lo venden a granel, entonces sí es importante tener esta medida, por decir, por una bolsa de grenetina que tiene 7 gramos, la pones a hidratar en el agua, mientras que en la licuadora pones la fruta y después la grenetina la disuelves a baño María y la agregas en la licuadora junto con la fruta que vas a hacer. Y después ya lo viertes en el molde y ya tienes una gelatina muy rica. A ver, estoy perdiéndome en los mensajes del chat. Sí, en los mensajes del chat comentan, bueno, que si ibas a explicar cómo hacer una gelatina lo más natural, Delia comenta que cuando, ella tiene una bebé de un año, cuando tenía una bebé de un año, no le daba gelatina industrializada, sino con frutas naturales. Preguntan si la fruta va licuada o picada, comentan que puede ser licuada y picada. Ambas, sí. Sí, sí. Sí, pueden ser de las dos maneras. En la misma gelatina puedes poner, incluso puedes combinar dos frutas y hacer ese experimento a ver cómo sabe el mamey con la fresa. Picas la fresa y licuas el mamey. Sí, como decías, intentamos con piña, pero la piña en el proceso de cocción, bueno, si calientas, cuando calientas la grenetina y si echas la piña rompes, no recuerdo ahorita el nombre científico, pero rompes como unas enzimas y entonces eso evita que cuaje. Entonces la piña no da para hacer la gelatina con la fruta cruda, a menos que la pongas a cocer mucho, pero entonces pierde las propiedades. Exacto. Es que sí, eso es algo que iba a enfatizar, que no, bueno, cuando he hecho, no pongo a cocer la fruta, o sea, no lo hago en el agua hirviendo, sino que es agua al tiempo y la grenetina es la única que es para disolverla y en baño María. Entonces, también ya hice la prueba con mandarina y también cuaja muy bien con la naranja y la mandarina. Dice, le pone dulce o ya. Delia dice, la piña puede ser picada con fresa y si cuaja bien Delia, bueno, ya con la piña en trozo, me imagino que es diferente. Sí, la piña va picada sin cuaja. Pero no ponerle mucha, nada más sería como un adornito. Oh, bien. Bien. Muchas gracias, Delia. Y mi pregunta, si se le pone dulce o solo con la fruta. Yo lo pongo solo la fruta, aunque puede ser también dulcificada con piloncillo, con piloncillo en polvo también ya venden. Entonces, también habría que preguntar cuánta es la dosis para cada persona que pudiera echarle piloncillo. O también la stevia, la venden en polvo también. Evitando esta cuestión de la azúcar refinada. El de guayaba queda muy bien, pero la presentación es la que a lo mejor no es tan buena. Porque sí, es más, hasta necesita menos grenetina para que cuaje. Pero la presentación es la que podría ser como que no se ve bonito porque sí se ven todos los gránulos de guayaba. Pero mi niña se lo comía, a pesar de que no se veía bien, a ella sí le gustaba el sabor. Claro, es que ya probando y ya con el sabor, ya es como secundario lo estético de la presentación. Muchas gracias, Delia. Y bien, seguimos en esta promoción de generar bienestar biocorporal. Pues recordando que el beber agua potable, evitar en la medida de lo posible el agua embotellada también. Y en casa, si sale el agua limpia, de preferencia hervirla. Recomendamos también consumir azúcares en forma de fruta, la verdura y el cereal. Las escuelas deben tener una política restrictiva hacia la venta de refrescos. Seguramente estarán de acuerdo con ello. Ingestas saludables en horarios específicos, la actividad física, el movimiento es indispensable para tener una biocorporalidad viva. La higiene del sueño también es muy importante. El automasaje también es parte de un cariño hacia nosotros mismos, relajarnos. Las actividades de esparcimiento, también aprender y jugar ajedrez, juegos de mesa, diversión, desarrollar otras actividades como el baile o participar en alguna actividad comunal. Y bien, la preparación del psicolabis ecosófico es tiempo para el amor. Ya que este tiempo es para nosotros mismos también y para compartirlo con otras personas, sean estos familiares, amistades, hijos, hijas. Y la receta aquí está, un cuarto de tejocote, el piloncillo, puede ser dos piezas de estas pequeñas que son tapón. La canela, que es aproximadamente 7 centímetros de largo. También pueden ustedes ir midiendo la cantidad de canela, puede ser menos, más o una estrella de anís. El clavo es opcional, el clavo potencializa los sabores y la hoja de menta, pues también puede ser como decorativo en un medio litro de agua. Esto es para un cuarto de tejocotes, que en realidad sería para dos personas. Y bueno, con base en esto ustedes pueden ya realizar otra, una receta para compartir para más personas. Y los utensilios también es sencillo, es una olla preferentemente de acero inoxidable, con capacidad para una o dos y media tazas de agua, porque también depende de cómo quieran el dulce del tejocote, si lo quieran muy espeso o pues como caldoso, en donde puedan disfrutar el tejocote con este caldito de piloncillo, junto con la canela, le da un buen sabor. Un cucharón, una taza o varias para degustar el psicolabis con su respectiva cuchara o por si lo van a preparar, pero al otro día se lo van a llevar al trabajo en un molde. Y el electrodoméstico que requerimos, pues es la estufa de gas o una parrilla eléctrica donde pongamos el agua a hervir. Y bueno, aquí está el diagrama para la preparación del psicolabis. Y aquí le puse de mango, es que este es de otra receta de la gelatina de mango, entonces es del tejocote. En una olla se vierten dos tazas de agua y ponerla en la estufa a hervir a fuego medio. Después, durante este proceso en el que se está poniendo a hervir el agua, vamos lavando los tejocotes. Muy bien, con un cepillo, no es necesario que se pongan a desinfectarlos, ya que los vamos a meter a hervir. Entonces, lo que sí podemos hacer es con un cepillito en el cáliz, la parte, o le llaman estambre, en donde está la parte negra, ahí lo podemos lavar muy bien. También, colocar después dentro de la olla los piloncillos, la canela, el anís, el clavo, si ustedes gustan, y los tejocotes. Cuando suelte el hervor, bajar el fuego mínimo y cocinar aproximadamente, entre una hora, 50 minutos. También es importante que ustedes vayan verificando qué tan el tejocote lo quieren muy suave o no tan suave y estando moviendo constantemente. Y si es necesario que, bueno, ya se consumió el agua, es rellenar un poco más. Observar la consistencia del jarabe del piloncillo. Ah, no, es que este ya. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos de tiempo, Berenice, por favor? Es que me desfase por la cuestión de que estábamos esperándolos a ustedes y aún no sé si podamos. Son cuatro treinta y dos, tenemos hasta las cinco. Bueno, un poquito antes de las cinco. Ah, bueno. Entonces, vamos a mostrar el procedimiento. Voy a desconectar para poder ir a la cocina. Nos gustan acompañar a la cocina. Federico, Delia, Vicky. ¿Quién más está con nosotros? Y dicen que sí. Bueno, entonces, vamos. Estoy pensando en la cuestión, es que iba a ingresar con el celular para poder llevar al celular, que es más fácil, por la cuestión de la red. Pero en el celular no puedo grabar. Entonces, tendré que aquí hacer el movimiento de conectarme al Wi-Fi. Y bien, mientras en el chat pueden irnos compartiendo a la mejor otra recomendación sobre algún dulce, también el dulce de durazno con piloncillo. ¿Hay problemas si terminas la grabación y comienzo a grabar yo? Pues, no creo, pero es que quiero, bueno, puede seguir esto grabándose, nada más que quería poner el Wi-Fi para poder desconectarlo, como lo tengo con cable, la computadora. Entonces, me conecto así, y ya voy hacia la cocina. Sí, en lo que vas a la cocina, les voy a compartir en el chat una liga para que registren su asistente. Hecho. Sí, muchas gracias, Berenice, por tu apoyo. Sí. A ti. Ah, dice que ya estoy conectada. Sí. Si tienen alguna duda sobre el formato. Sí. Sí, ya les compartí a cada uno la liga en el chat para que por favor registren su asistencia. Y bueno, como decía Lidia, pueden ir haciendo sus comentarios en el chat, en lo que ya da inicio a la demostración de la receta ecosófica. Gracias. 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 Y al fin que el tiempo de preparación es rapidísimo, ya lo demás lo hace la estufa. Sí, bueno, cuando preguntaban con qué podían endulzar las gelatinas, por ejemplo, yo utilicé miel, poca miel, y también queda con muy buen sabor. ¿Miel con qué? Perdón, no te escuché. Con miel, las gelatinas naturales con miel. Oh, sí. Y en algún momento lo que hice también fue remojar chía, y también la incluí dentro del líquido de la preparación, y también queda bien, integra como muy bien la gelatina. Sí, aunque fíjate que la chía también, bueno, le puse una cucharada o dos, creo que debí haberle puesto nada más una, porque sí le da un saborcito un poco amargo. Al mango se le eché. Entonces, sí, digo, la cuestión es experimentar y cómo, cómo te sepa tan rico, ¿no? También con la leche, con el kefir, también hice, justo hice gelatina de tejocote. Y también quedó bien. Gelatina de tejocote, eso tendré que hacerlo. Y con, con la leche de búlgaros, con el kefir, también hice, este, y grenetín. Bueno. Aquí, a ver si se logra ver la estufa. Y el lavabo está allá. Bueno, aquí están los tejocotes, este, es un cuarto de tejocote, son aproximadamente 17 tejocotes, 15, depende del tamaño. Entonces, se lava solamente muy bien, puedes hacerlo con los dedos, este es el estambre que le llaman. La parte de arriba es como la manzana, ¿no? El, 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 rabillo. Entonces, aquí tenemos la, las dos tazas de agua, medio litro de agua. La, la olla, los dos tapones de piloncillo, la estrella anís y la canela. Entonces. ¿Puedo ver nuevamente la estrella de anís? Sí, sí, sí. A ver, espera. Ah, ya. Anís estrella. Ah, ok, no lo conocía. Sí. También le da un sabor muy rico a las, a los atoles. Le pones, si haces atole, igual, de las frutas, ya sea de guayaba, mandarina, tejocote. En lugar de canela, le puedes poner este anís estrella, y también le da otro sabor muy delicioso. Entonces, en la olla, viertes el medio litro. Enciendes la estufa. Fuego medio. Y mientras que comienza a hervir el tejocote, lavas los tejocotes. Esto también es muy rápido, no requiere mucho tiempo. Sin, eh, desperdiciar demasiada agua. Entonces, lavamos muy bien el radillo y el estambre. Son las partes de arriba o de abajo, por así decirte, los tejocotes. Y bien, este momento, para el amor, también pueden compartirlo con la familia. Invitar a, a los hijos a que con ellos mismos hagan el psicolabis. Que ellos mismos también aprendan a preparar el psicolabis. Que se van a llevar a la escuela, al trabajo. Incluso ellos a lo mejor aprendiendo. Les pueden compartir a los compañeros. Qué es lo que hicieron con sus papás, con sus abuelos, tíos. Después de haberlos lavado, colocamos los piloncillos en el agua. Junto con la canela. Ay, olvidé enseñarles el clavo. Es que lo tenía por acá. El clavo. Y lo colocamos también dentro de la olla. Podemos también colocarlo. Puede ser los dos, la canela y el anís. O uno u otro. Bueno, experimenten. Y ya ustedes decidirán cuál les agrada más. Y bueno, pueden poner a hervir el... Bueno, ya está puesta la olla con el agua y con el piloncillo. Canela, estrella y clavo. Y también les podemos agregar ya los tejocotes. O bien, pueden esperar a que hierva el agua y colocar los tejocotes. Entonces, la olla la pueden tapar. Dependiendo de la miel, si la quieren muy líquida. O destapar para que se vaya consumiendo. Entonces, ustedes también deciden si tapan o no tapan la olla. Ya con todos los ingredientes ahí puestos. Entonces, ya a partir de este momento, voy a ver el tiempo. Y lo puedo dejar entre unos 50 o una hora. A que se cosa y que la miel se solidifique. Y que bueno, el piloncillo con el agua. Y bueno, entonces, coloco así la cámara para que los pueda ver. Y pregunta Delia. A ver. Federico nos comparte el psicolabis de guayaba. ¿De guayaba solito o con piloncillo, Federico? Bueno, ya sea solo, la guayaba sola, está muy bien. O con piloncillo, también. Vicky dice, te ayuda a desinflamar cuando lo tomas solo. Cuando tomas solo el, ¿qué, Vicky? ¿Qué, Vicky? ¿Qué, Vicky? Ah, el anís estrella. Sí, Federico comenta de la guayaba con piloncillo. Delia dice, ¿qué diferencia hay entre el anís estrella y la otra que es muy chica? ¿Refieres al clavo? ¿O? Es que hay un anís que es chiquita. Es muy chiquita, parece comino. Pero, este, no sé si lo que cambia es el sabor o, ¿qué diferencia habría entre las dos anís? ¿Sí sabe? No la conozco el que dice que es chiquita. Tendría que investigar que, así también se llama anís, pero es chica. Se llama anís, ajá, pero es chiquita. Es que yo la vi que la usan en el pan. Ah, ya sé, igual, que también parece el linojo. Ándele. O al comino, incluso, que es pequeña. Digo, también, ese lo puede utilizar incluso en el arroz, ese anís. Y eso también potencializa el sabor, incluso, y le puede poner muy poca sal al arroz o incluso nada y usar la semilla de cilantro con el linojo y el anís. Y eso también le da otro sabor al arroz. O las hojas del apio, las pongo en el sol y las utilizo también como, este, un sazonador. Le da un sabor a las sopas y al arroz espectacular. Pero no he preparado ese anís pequeño en el dulce. Probablemente de otro sabor. Voy a experimentarlo también. Federico comenta que el anís estrella es más aromático y que se utiliza en los copoles. Muchas gracias, Federico. Pues, bien, esto ya está comenzando. Ya, de hecho, se ha diluido un poco el piloncillo. A ver si lo logran ver. Y ahorita, con el cucharón, pues, le vamos a hacer un... A ver. Se vaya disolviendo un poquito más. Tenemos diez minutos, Mayeli. Sí, pues, muchas gracias, Federico, Delia, Vicky, por estar en este taller. Y me gustaría también conocer sus opiniones, comentarios. Sí, Federico dice que el sabor del anís pequeñito es más tenue y te dan las gracias. Yo también quería, bueno, darte las gracias. Y enfatizar que la lógica de estos talleres es mostrar que de una actividad que pareciera cotidiana o que pudieran pensar que es una actividad simple, un taller simple, el de elaborar un dulce, se deriva el conocimiento científico, tecnológico, artístico y otros tipos de saberes que se pueden generar a partir de una sola pieza, una sola actividad, un solo objeto. Y que ese es como el sentido de la... El sentido y el enfoque de la pedagogia contemporánea, ¿no? Que todas las acciones traen detrás fundamentos y disciplinas de diferentes especies. Y bueno, como cuando empezaron a preguntar de las gelatinas, ¿no? Que también es otro mundo y otro tipo de conocimiento parecido a lo que se hizo hoy con el tejocote. Muchas gracias también a ti, Berenice, por tu aportación y por el apoyo a que esto también fluya bien en este taller. Gracias entonces a ustedes, también Vicky, Federico, Delia, mucho gusto. Y pues entonces también los invitamos a que puedan seguir a la sala principal. ¿Algo comentabas, Berenice? Sí, bueno, es que Federico está mandando mensajes, pero los manda directos, entonces no los pueden ver. Pero bueno, él dice que es muy importante que las actividades académicas se enriquezcan con los saberes y experiencias de las abuelas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, te agradecen mucho la actividad, las participaciones también. Los invitamos a responder, por favor, la liga del chat. Y bueno, va a haber una conferencia también importante a las cinco. Si se pueden integrar, también nos invitamos a que se integren en la sala principal, dándole clic en el botón azul que se encuentra en la parte inferior derecha, donde dice dejar sala, lift room, para integrarse a la sala principal. Si ponen lift meeting, lo saca de la plataforma, si ponen lift breakout room, entonces entran a la sala principal. Sí, muchas gracias, Berenice. Federico, descuida, así pasa con estos botoncitos que luego no sabemos a dónde le apretamos y se van a un gusto. Seguimos entonces. Que tengan muy buena tarde y un buen casi fin de semana. Gracias. Gracias, buena tarde. Y nos vemos en sala principal. Sí. Que voy a...